hola bienvenidos a todos a fitness en casa a través de las pantallas de política tv un canal independiente y pluralista yo soy natana del castro profesor de yoga y practicante hace varios años en el capítulo de hoy vamos a ver y trabajar con todo nuestro cuerpo ya principalmente vamos a realizar posturas que nos van a ayudar a favorecer el fortalecimiento de las piernas de nuestro abdomen y la flexibilidad de nuestra cadera es muy importante que entendamos que a pesar de que estamos focalizados en ciertas posturas aparte de nuestro cuerpo el beneficio del yoga y de la práctica en general nos va a beneficiar en todo aspecto vamos a mejorar en nuestra respiración vamos a poder calmar un poquito nuestras revoluciones ya bajando los niveles de estrés de ansiedad de preocupación o pensamientos que a veces llegan a invadir nuestra mente y no y nos pueden descolocar un poquito de nuestra rutina diaria ya así que simplemente tienes que tener ropa cómoda un espacio en cualquier parte de tu casa y acomodarte en el piso en un cruce de piernas y respirar y sentir nuestro cuerpo bien vamos a comenzar nuestra clase para eso vamos a adoptar un cruce sencillo de piernas recuerda que tu cuerpo está frío entonces si te incomoda mucho mantener un talón hacia tu pubis y el otro por el frente puedes llevar tus pies por debajo de tus rodillas o si tu flexibilidad lo permite también podemos llevar un empeine hacia el muslo contrario siempre buscando con las rodillas hacia abajo evitando que nuestra espalda se encorve y las rodillas se elevan alargamos completamente nuestra columna manos hacia las rodillas intentan no presionar hacia el piso sino que que descanse rotamos hombros hacia atrás hacia abajo y cerramos nuestros ojos junta tus labios inhala profundo por tu nariz y exhala lento y prolongado por tu nariz vamos a mantener esta respiración durante toda la práctica inhalando controladamente por nuestra nariz y exhalando profundo por nuestra nariz intenta siempre al inhalar llevar tu concentración desde la base hacia tu columna hacia tu cabeza sintiendo cómo se alargan tus vértebras y al exhalar libera atención de tus hombros de tu entrecejo inhala crece y exhala suelta y relaja junta tus manos al centro del pecho en angeli mudra vamos a apoyar nuestros dedos pulgares sobre el esternón el resto de los dedos intenta que se permanezcan juntos inhala profundo y exhala relaja tu pecho último una vez que gotes todo el aire comienza a parpadear suelta tus manos llévalas nuevamente a tus rodillas y comenzamos a mover nuestros hombros hacia atrás para comenzar con el calentamiento parte importante de la clase para poder movilizar nuestras articulaciones y evitar lesiones intentar realizar un movimiento amplio despertando tu cuerpo detengo el movimiento y cambiamos el sentido hacia adelante intenta que se muevan de manera amplia juntando hacia atrás y luego juntando adelante detengo el movimiento estiro mis brazos hacia el costado con las palmas hacia abajo vamos a mantener dedos estirados intentando separar al máximo entre sí y vamos a juntar y abrir intenta que tu pecho no se hiper extienda sino que mantenga siempre tu columna alargada hacia arriba no tenses el cuello y no escondas acercando los hombros hacia las orejas relaja tus hombros puedes aumentar un poco la intensidad o mantener movimientos controlados siente como la energía de tu cuerpo se proyecta hacia tus brazos como llegan a tus dedos y prolongas siente como se alargan detengo el movimiento y desde aquí vamos a llevar palmas hacia arriba y luego hacia abajo arriba y abajo sigue el movimiento que sea continuo siente como tus hombros comienzan a activarse intenta que en tus dedos o tus manos no estén relajadas sino que activos proyectando el movimiento hacia el costado volvemos con las palmas hacia el piso y relajamos nuestros brazos llevamos manos al costado de nuestra cadera y mano derecha va a ir a buscar por fuera de la rodilla izquierda inhalo profundo, miro hacia mi rodilla y exhalando intento realizar un poco de presión para que el cuerpo rota hacia el costado y mantengo uno dos recuerda que tus hombros no se encojan alargo mi columna tres cuatro cuatro inhalando vuelvo al centro manos al costado de la cadera y exhalando llevamos mano izquierda por fuera de rodilla derecha inhala mira hacia tu rodilla y exhala torsión hacia el costado y me quedo uno dos tres cuatro inhala vuelve al centro manos al costado de tu cadera y exhalando presionamos para poder desarmar el cruce de nuestras piernas llevamos manos hacia el piso apoyamos nuestras rodillas y aquí acomodamos postura de la mesa vamos a llevar nuestras muñecas que queden por debajo de nuestros hombros intentan que no quedes más adelante ni más atrás justo abajo y separadas al ancho de tus hombros separa los dedos de tus manos y luego llevamos la conciencia hacia nuestras rodillas preocupándonos que queden bajo nuestra cadera y que no quede la cadera ni más atrás ni más adelante los dedos de los pies los vamos a llevar hacia el mat o tu esterilla y desde aquí vamos a movilizar un poquito nuestra columna inhala saca tu cadera lleva abdomen hacia el piso y mirada al cielo exhala esconde cadera cabeza y mira tu ombligo inhala exhala inhala exhala inhala exhala Último. Inhalo. Exhalando vuelve posición neutra y desde aquí fuerza en tus manos para poder despegar las rodillas del piso. Inhala profundo. Exhala. Apoya. Inhala. Despega. Exhala. Apoya. Inhala. Exhala. Último. Inhalo. Intentamos mantener aquí. Tres respiraciones profundas. Uno. Dos. Abdomen firme. Tres. Y exhalando apoya tus rodillas. Mantén tu espalda neutra y estiramos nuestra pierna derecha hacia atrás. Intenta que empujes con el talón y no con los dedos. Los dedos están apuntando hacia el piso. Inhala profundo. Exhalando encorva tu espalda y lleva la rodilla hacia adelante. Inhala. Empuja hacia atrás. Exhala. Esconde. Tres. Cuatro. Cinco. Y exhalando acomoda. Postura de la mesa. Y comenzamos con la pierna izquierda. Estira hacia atrás. Inhala. Exhala. Esconde. Mira tu rodilla. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Último. Inhalo. Exhalando apoyamos rodillas y acomodamos postura de la mesa. Bien. Desde acá vamos a despegar rodillas del piso. Vamos a apoyar nuestra planta del pie derecho. Planta del pie izquierdo. Intenta siempre llevar la cadera hacia atrás como si te fueses a sentar en una silla. Llevamos la mirada a los dedos gordos de nuestros pies y nos preocupamos de que estén paralelos entre sí. Si es necesario acomoda en estos momentos. Eleva los dedos. Separa. Para tener mayor agarre en la superficie en la que estés. Preocúpate de que tus rodillas no pasen la punta de tus pies. Y de a poco elevamos nuestra espalda. Llevamos brazos a la altura de nuestros hombros. Nosotros rotamos hombros hacia atrás, hacia abajo. Siempre alargando nuestro cuello, intentando que no haya tensión. Intenta que tu cadera no vaya hacia atrás, sino que activa un poco tus glúteos. Lleva tu ombligo hacia adentro. Y nos quedamos. Cinco respiraciones. Dos. Tres. Intenta que sea una respiración controlada. Cuatro. Cinco. De a poco comienza a bajar tus manos, estirando tus piernas. Intenta siempre que tu cadera apunte hacia afuera, llevando los huesos de tu cadera, los isquiones, hacia el cielo. Si te incomoda llegar con las palmas al piso y manteniendo las piernas estiradas, puedes flexionar un poco tus rodillas. Llevamos manos hacia el mat o a las superficies que estés en contacto. Y desde acá es muy importante que los hombros puedan rotar hacia atrás, hacia abajo, alargando nuestro cuello. Intenta que tus rodillas no se separen, que se mantengan paralelas. Y desde acá rota tu cadera hacia afuera, aplana completamente tu espalda. Y te quedas uno. Dos. Tres. Y en la siguiente inhalación entrega peso a tus manos, a tus hombros, para que puedas estirar un poquito más tus rodillas. Y nos quedamos uno. Dos. Tres. Vuelva a empujar con tus manos, para que puedas estirar tus piernas completamente. Si al estirar tus manos se despegan, puedes llevar ellas a tus pantorrillas. Si no, intentamos mantener espalda recta y manos por delante. Separa los dedos de tus manos, al igual que los dedos de tus pies. Y nos quedamos las últimas tres respiraciones. Uno. Dos. Dos. Tres. Desde acá, bajamos mirada y la llevamos a los dedos de nuestros pies. Con dedo índice y medio, vamos a tomar los dedos gordos, presionando hacia el piso. Y desde acá vamos a estirar nuestros codos, mirada hacia adelante. Y exhalando, los codos van a ir hacia el costado, intenta siempre que la atracción nazca en tu espalda y en tus hombros, para no tensar el cuello. Entrega peso a tus dedos y metatarso de los pies. Tres. Siente cómo se estira toda la parte posterior de tus piernas. Y te quedas. Uno. Dos. Dos. Al exhalar, lleva tu ombligo hacia adentro. Siente tu trabajo de la flexión de tu cadera. Dos respiraciones más. Cinco. Exhalando, estira tus brazos sin soltar los dedos de tus pies y te sientas. Repetimos utkatasana, postura de la silla. Eleva tus brazos a la altura de tus hombros, rotamos hacia atrás, hacia abajo. Uno. Si es necesario, mira hacia la punta de tus pies, preocupándote de que tus rodillas no pasen hacia adelante. Imaginamos que tenemos un tope y desde aquí bajamos la cadera. Activa tu abdomen. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Inhalando, lleva manos hacia el piso, estirando tus piernas para poder elevar tus isquiones hacia el cielo. Desde aquí entrega completamente el peso hacia adelante, como si tuviésemos los dedos en la versión anterior. Pero esta vez intentamos llevar las palmas hacia el mat y los hombros hacia el piso. Y te quedas uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Inhala, flexiona tus rodillas, lleva manos hacia tus piernas Llevamos los dedos por dentro, codos hacia afuera, rota hombros hacia atrás, hacia abajo y te quedas Tres respiraciones, uno Dos Tres Cuatro Inhalando cinco, llevamos mirada al piso, manos hacia ella Y apoyamos nuestras rodillas Enraiza dedos de tus pies Relaja tus piernas Suelta los dedos de tus pies, tus plantas Ahora que estamos en el piso vamos a recoger nuestras piernas apoyando la planta de nuestros pies Preocúpate siempre de mantener las rodillas y tus tobillos paralelos Que no se separen y que se despegue el borde interno de tus pies Presionamos firme Con nuestras manos vamos a tomar por debajo de las rodillas y vamos a rotar nuestros hombros hacia atrás Vamos a inhalar profundo despegando los dedos de nuestros pies Y exhala vuelve a apoyar los dedos Inhala despega Y exhala apoya Uno más Inhalo Y exhalo Y ahora vamos a llevar nuestras manos por debajo de las rodillas Para entrar a Navasana a la postura del bote Vas a inhalar profundo y vamos a llevar el tronco hacia atrás despegando los dedos de los pies Y vamos a intentar despegar los talones Para que suban a la altura de tus rodillas Si es muy intenso mantén acá abajo no te preocupes De a poco vas a poder llegar arriba Que es importante acá que tu espalda esté completamente recta Que no se encorve porque si se encorve y pasamos a los glúteos Nos vamos a ir hacia atrás Entonces acomodamos nuestra cadera Manos por debajo de las rodillas Inhala lleva pecho hacia atrás Sube dedos Y exhala despega tus talones Empuja con los talones como si estuvieses empujando una pared Y nos quedamos Uno Dos Tres Inhalando vamos a llevar talones al piso Eleva tu cabeza Y exhala Y exhala relaja tus manos Bien Vamos a repetir una vez más esta postura Pero ahora vamos a intentar mantener esta misma opción O le vamos a agregar un pequeño Como una pequeña dificultad que va a hacer que los brazos se van a salir de nuestras rodillas Y van a ir por el costado de las rodillas Y van a ir por el costado de ellas Entonces inhalando vuelve a llevar el pecho hacia atrás Eleva dedos y exhala Empuja tus talones hacia arriba Si te sientes firme en esta postura Intenta llevar los brazos por el costado de tu cuerpo Lo mismo que no se esconda tu pecho Alarga tu espalda Y te quedas Uno Dos Fuerza en tu abdomen Tres Cuatro Cinco Exhalando Toma tus rodillas Apoya tus talones Punta de pies Y alarga tu espalda Bien Acomoda tus manos al costado Estira tus piernas Y comenzamos a mover nuestros tobillos Para soltar un poquito las piernas Es muy normal que con esta postura Sintamos un poco de calor Porque estamos activando Manipura Chakra Y ya hablaremos de los chakras Pero para que entiendas Está ubicado en nuestro abdomen Y lo vamos a asociar con el elemento fuego Entonces cuando activamos esta parte de nuestro cuerpo Es muy normal que la temperatura corporal comience a subir ¿Ya? También lo vamos a asociar con la intención Que le queremos dar a la postura A la práctica A querer mover nuestro cuerpo Detene el movimiento Recoge tus piernas E intentamos entrar a la postura una vez más Inhala Sube dedo Exhala Empuja talones hacia arriba Intenta que tus rodillas no se alejen tanto de tu pecho Y si se alejan Que siempre los talones estén a la altura de tus rodillas Brazos por el costado Y nos quedamos Uno Dos Si tus piernas tiritan no te preocupes Recuerda que somos personas Es normal que nos movamos Que con la respiración nuestro cuerpo cambie de postura Y última Exhalando cruza tus piernas Lleva manos a las rodillas y cierra tus ojos Una más Y exhalando Abre tus ojos Y nos preparamos para la parte final de la clase Bien En la parte final de nuestra práctica de hoy Vamos a realizar un pranayama Los pranayamas son ejercicios de respiración Que nos ayudan a equilibrar la energía de nuestro cuerpo El pranayama que hoy vamos a practicar Lo podemos hacer a cualquier hora del día Ya No es necesario que lo hagas después de hacer ejercicio Puedes hacerlo al momento de despertar En tu cama Pero siempre es importante que adoptemos una postura cómoda Ya Con nuestra columna lo más erguida posible ¿Ok? Si te quieres sentar en una silla Porque te incomoda estar en un cruce de pierna También lo puedes hacer ¿Ok? Nosotros como parte final de la clase Vamos a llevar nuestras rodillas hacia el piso Vamos a elevar nuestra cadera Y con nuestras manos vamos a tomar los glúteos Para llevarlos hacia atrás Y sentarnos sobre los isquiones Que son estos huesos de la cadera Que nos ayudan a anclar nuestra cadera Y a poder alargar nuestra columna hacia el cielo Y que no se nos vaya hacia atrás Nuestra espalda baja ¿Ok? Entonces es como si estuviésemos sacando constantemente pecho Pero al anclar nuestros isquiones Permite que no estemos haciendo un esfuerzo hacia adelante Sino que hacia arriba Nuestra mano izquierda La vamos a adoptar en chin mudra Vamos a unir dedo índice y pulgar Y el resto de los dedos sin tensión Van a estar relajados Y vamos a llevar el dorso hacia nuestra rodilla izquierda Con nuestra mano derecha vamos a adoptar Násica mudra Y vamos a llevar dedo índice y medio Hacia abajo El dedo anular y meñique No haga fuerza hacia atrás Sino que lleva un poquito hacia adentro Y vamos a formar esta especie de pinza El dedo pulgar siempre va a presionar Nuestro orificio de la fosa nasal derecha Y el dedo anular y meñique hacia la fosa izquierda Entonces como expliqué en un comienzo Este pranayama Nadi Shodhana o Nadi Shuddhi Nos va a ayudar a equilibrar la energía de nuestro cuerpo Y a poder bajar un poquito Como estas revoluciones que generamos con la práctica de las posturas Es muy normal que nuestra respiración se agite por momentos Nuestra temperatura corporal también aumente Y con este ejercicio al final de la práctica Vamos a ayudar a poder equilibrar Y que los beneficios de las posturas Puedan entrar mejor a nuestro cuerpo Entonces Vamos a llevar Nuestra mano derecha a Násica mudra Y vamos a tapar nuestra fosa nasal derecha Con la fosa nasal izquierda Vamos a inhalar profundo En cuatro tiempos idealmente Vamos a tapar nuestra fosa nasal izquierda Destapar la fosa nasal derecha Y vamos a exhalar Vamos a inhalar nuevamente por fosa nasal derecha Tapamos nuestro lado derecho Destapamos izquierdo Y exhalamos Con estas dos respiraciones Inhalando por izquierda Exhalando por derecha Inhalando por derecha Y exhalando por izquierda Llevamos un ciclo Y para terminar nuestra práctica Vamos a realizar cinco ciclos completos Intentando siempre De que si mi inhalación dura Idealmente cuatro tiempos La exhalación dure ocho El doble Ahora Si no puedes controlar Que tu exhalación Sea el doble que tu inhalación Intentamos siempre De que dure los mismos cuatro tiempos O cinco de a poco Seis Hasta llegar al doble Ahora Si sientes que con cuatro y ocho Es muy intenso Para tu cuerpo Puedes inhalar en tres Exhalar en seis O inhalar en dos Y exhalar en cuatro ¿Ya? La idea es que acomodes Esta práctica A tu capacidad respiratoria Y que no te estés exigiendo Porque la idea es relajar Nuestro cuerpo Y que no generemos Más tensión De la que hemos generado Con la práctica anterior ¿Ok? Entonces Volvemos a acomodar Nuestras piernas Puedes cambiar el cruce de piernas Si es que es necesario Alarga tu columna Mano izquierda La adoptamos En chin mudra Mano derecha En nasica mudra Vamos a cerrar nuestros ojos Y hacemos una inhalación profunda Por nuestra nariz Exhala Bota todo el aire Por tu nariz Y comenzamos con Nadishodhana Tapamos fosa nasal derecha E inhalamos En uno Tapa fosa nasal izquierda Destapa derecha Y exhala en el doble Que inhalaste Inhala por derecha Inhala por derecha Tapamos derecha Destapamos izquierda Y exhalamos en el doble Llevamos un ciclo Seguimos Inhala Tapa izquierda Destapa derecha Y exhala en el doble De tiempo Inhala por derecho Tapamos derecho Destapamos izquierdo Y exhalamos en el doble De tiempo Comenzamos el tercer ciclo Inhala Tapamos lado izquierdo Tapamos lado izquierdo Destapamos derecho Y exhalamos Inhala derecho Tapamos derecho Destapamos izquierdo Destapamos izquierdo Y exhala en el doble De tiempo Comenzamos nuestro cuarto ciclo Inhala Tapamos lado izquierdo Destapa derecho Y exhala en el doble De tiempo Inhala Inhala derecho Tapa derecho Destapa izquierdo Y exhalamos en el doble De tiempo Último ciclo Último ciclo Inhala por izquierdo Inhala por izquierdo Tapamos lado izquierdo Destapa lado derecho Y exhala en el doble Y exhala en el doble De tiempo Inhala derecho Inhala por izquierdo Inhala por izquierdo Inhala por izquierdo Inhala por izquierdo Ahora que terminamos nuestros cinco ciclos Relaja tu mano derecha Relaja tu mano derecha Adoptando chismos Tus rodillas Tus tobillos Están relajados Una respiración profunda más Y desde aquí Llevamos nuestras manos Al igual que el comienzo De la práctica Hacia el centro de tu pecho Adoptando Ángel y mudra Este mudra de oración Apoya tus dedos pulgares Sobre tu esternón Inclina tu cabeza Llevando el mentón Hacia tu pecho Inhala profundo Exhala profundo Todo el aire Y de a poco Comienza a abrir tus ojos Y Terminamos Bien Y así hemos llegado Al final de nuestro capítulo Espero hayas disfrutado De la práctica De la relajación al final Y recuerda Suscribirte A nuestro canal A las redes sociales Y nos vemos En otra oportunidad Nos despedimos Juntando nuestras manos Al centro del pecho Y pronunciando La palabra Namasté